Último día de campaña y el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, cierra los comicios electorales con un encuentro en Alicante con el sector hostelero, en el que ha dejado claro sus objetivos en materia económica. El crecimiento económico de nuestro país. Sin crecimiento económico, España en los próximos años tendrá enormes dificultades. La Unión Europea ya ha advertido, tienen ustedes que bajar el gasto en más de 9.000 millones de euros cada año. Además, ha arropado la candidatura del actual alcalde, Luis Barcala. Este señor ha hablado de actividad económica. Alicante va bien si tiene actividad económica, si no, irá mal. Alicante va bien si sigue siendo una cuna de gastronomía y tiene una marca evidente. Barcala ha aprovechado este último acto antes de las elecciones para mostrar su interés por continuar impulsando el crecimiento económico de Alicante y ha lanzado un mensaje claro a los representantes del sector. Vuestra responsabilidad, seguir manteniendo el nivelazo al que habéis puesto nuestra gastronomía. La nuestra, seguir respaldando con la promoción y con el apoyo, atendiendo vuestras necesidades. Los populares lo tienen claro, pero la decisión final será la de la ciudadanía en las urnas este 28 de mayo.